... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de Televisión Los Palacios. Los Palacios, hoy estamos ya en la jornada del miércoles 18 de marzo. Y como es habitual, nos centramos en la actualidad, Palaciega lo hacemos adelantando algunas noticias en titulares. El Ayuntamiento de Los Palacios transmite una queja al Consorcio de Transporte ante el lamentable Estado que presentaron ayer los autobuses de la empresa Los Amarillos en la línea Sevilla-Los Palacios. El portavoz municipal del Partido Andalucista adelanta algunas de las propuestas que se presentarán al Parlamento Andaluz, entre ellas planes específicos de empleo para jóvenes y parados de larga duración. En un acto público celebrado en Los Chapatales, Juan Manuel Valle hace un llamamiento a los socialistas desencantados con las políticas que han desarrollado sus líderes. El Partido Socialista de Los Palacios asegura que su candidata a la alcaldía junto a su equipo trabajan duro para dar soluciones de presente y futuro a los problemas del pueblo. Asimismo, ha puesto en relieve la gestión del PSOE en sus años de gobierno municipal. Antonio Romero asegura que el Partido Popular representa el cambio que necesita Andalucía. Comenzamos ya con el desarrollo de estas y otras noticias. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha transmitido al Consorcio Metropolitano de Transporte una queja ante el lamentable Estado que presentaron en el día de ayer los autobuses de la empresa Los Amarillos en la línea Los Palacios-Sevilla. El delegado municipal de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, Manuel Bejines, ha enviado hoy una carta al Consorcio de Transporte Metropolitano donde ha transmitido la queja del Ayuntamiento Palaciego por el lamentable Estado que presentaban en el día de ayer, 17 de marzo, los autobuses de la empresa Los Amarillos en la línea Sevilla-Los Palacios. Según han hecho llegar al consistorio varios usuarios de esta línea, los autobuses presentaban bastante suciedad y tenían goteras que mojaban a los propios pasajeros, a los asientos, así como los pasillos de los autobuses. De igual forma, los autobuses circulaban con las ventanas abiertas para evitar que la luna del conductor se empañase de vau con el consiguiente frío para los pasajeros. El Ayuntamiento con esta comunicación se muestra, por tanto, a la espera de que el Consorcio de Transporte amoneste a la empresa de Los Amarillos por las malas condiciones que una vez más prestan a los usuarios de la línea Sevilla-Los Palacios y que procedan a la subsanación de las graves deficiencias descritas. Vamos ya con los actos de esta campaña, las elecciones andaluzas. El portavoz municipal del partido andalucista, Pedro Amalio Moguer, ha adelantado algunas de las propuestas que su partido presentará al Parlamento andaluz en materia de empleo y desarrollo económico. Entre ellas, destacaba los planes específicos de empleo para parados de larga duración y para jóvenes, en este caso, con el objetivo de frenar su emigración forzosa sin expectativas de retorno. También, Pedro Amalio Moguer ha destacado el papel fundamental que juegan las pymes y autónomos. Llevaremos al Parlamento de Andalucía un plan de empleo con especial atención a jóvenes y a parados de larga duración y con autónomos y pymes como verdaderos motores del cambio verdadero andalucista. Andalucía tiene las condiciones para la creación de puestos de trabajo dignos, con un plan que apoya a los autónomos y pequeñas y medianas empresas como generadores de empleo, que impulsen nuestros sectores productivos con la industria agroalimentaria complementaria a la pesca, a la agricultura, a la ganadería y además que reactive sectores económicos de futuro para nuestra tierra. Nuestro programa andalucista defiende un derecho al empleo digno, no puede ser de otra forma. Un plan de inversiones equivalente al 1% del PIB, estrategias contra las empresas que hacen su deslocalización, modificar la estructura productiva en Andalucía, un programa de transferencias fiscales y un programa de inversiones públicas, un empleo estable y de calidad. La reindustrialización muy importante, la innovación y el desarrollo. Izquierda de Progreso y Izquierda Unida se desplazaba anoche a Los Chapatales, donde ofrecía un mitin de campaña, un acto en el que participaban el delegado de Urbanismo Manuel Vegines y Encarnación González, además del alcalde Juan Manuel Valle, que hizo un llamamiento a todos los socialistas que han terminado desencantados con las políticas que vienen haciendo en Andalucía dirigentes del Partido Socialista como Susana Díaz o Antonio Maestre. Yo no puedo confiar en una presidenta que miente, y lo digo muy alto y muy claro, miente. ¿Por qué digo esto? En su acto de investidura, como presidenta de la Junta de Andalucía, presumió, presumió, se le llenaba la boca diciendo que no le iba a temblar la mano con la corrupción. Pues aquí le ha temblado los palacios, y bastante además que le ha temblado. Le ha temblado cuando un grupo de militantes de base resulta que dijimos, ya está bien, ya estamos hartos de agachar la cabeza en nuestro pueblo, ya estamos hartos de que cuando paseemos por las calles de nuestro pueblo no podamos mirar a la gente a la cara. Y le pusimos, la pusimos en una encrucijada, le pusimos lo harto de su mesa el que tener que escoger pues entre esos presuntos corruptos, esos que han hecho una gestión oscura en los palacios, o a esos militantes de base. A esos militantes que lo único que teníamos era la intención de arrimar el hombro y además de contribuir a la gobernabilidad de nuestro pueblo. Todos lo conocéis, sabéis a quién eligió, no hace falta que lo diga, eligió a su mentor, al señor maestre. Ese que no tiene ni idea de lo que significa la palabra socialista, que no tiene ni idea de lo que significa la palabra obrero, que se parece más a esos señoritos del PP que a lo que verdaderamente representa el socialismo. Ese que a día de hoy todavía, y pese a quien le pese, sigue manejando los hilos del PSOE local. Ese que todavía está allí, en la calle Federico García Lorca. Allí está todavía. Todas aquellas personas que aquí en Los Chapatales y en los Palacios Villafranca han votado durante años al Partido Socialista, pensando que realizaban un programa de izquierda. Que hoy les recuerden y les digan de manera clara, que las personas honradas no tienen cabida en el Partido Socialista, y que las personas honradas tienen abiertas de par en par las puertas de una organización honesta y transparente, como la que representa Izquierda y Progreso, Izquierda Unida en los palacios. Que no queremos un gobierno que oculta a los corruptos como los que enterraron Idelpe, que se quedaron con el dinero de los vecinos y que no le entregaron sus viviendas. Hay que decirle a esos del Partido Socialista que dónde echaron el dinero de los vecinos. El dinero que los vecinos entregaron con toda la ilusión para tener una vivienda digna. Unas viviendas que se tenían que haber entregado en noviembre del 2010, y que el Partido Socialista no les dio respuesta. Y ni entregaron el dinero de los vecinos, ni entregaron las casas. Este jueves os pido que nos acompañéis en la Plaza de España al cierre de campaña. Y el domingo 22 de marzo tenemos que salir a ganar. Por su parte, Juan Manuel Curado, miembro del Partido Socialista de los Palacios, asegura en rueda de prensa que su partido quiere hacer llegar a los palaciegos el compromiso con el pueblo desde un PSOE nuevo, representado por personas cualificadas, con su candidata a la Alcaldía, Belén Gallango, al frente. Asimismo, Curado ha puesto en relieve la gestión del PSOE en sus años de gobierno municipal, en detrimento de lo que ha venido haciendo el actual Gobierno de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Belén Gallango, nuestra candidata, junto a un equipo de personas comprometidas, está trabajando día a día y palmo a palmo para dar soluciones de presente y futuro a los problemas que tiene nuestro pueblo. Problemas que debemos sacarlos del secuestro político que está siendo sometido en estos cuatro años. Todos los trabajos que prometió hace cuatro años el Partido Comunista, el lado bueno de la vida, los quiere hacer ahora en tan solo dos meses, repartiendo revistas de todo color y elevado coste y ridículas gafas. ¿Quiere usted, señor Valle, que hablamos del pasado? Pues hablemos. El PSOE de los Palacios supo crear un pueblo con futuro y bienestar para nuestros vecinos y vecinas. Les voy a poner algunos de los ejemplos. Creación y rehabilitación de infraestructura. Dígase colegios, institutos, centros de salud en los Palacios, el Trobar y Maribáñez. Centros culturales de Casa de la Cultura, centros juveniles, centros de servicios sociales, bibliotecas, que por cierto, usted nos quiere terminar. Las calles, carreteras que conectan a los Palacios, centros de emergencia, creación de plazas y centros deportivos, pabellones, polígonos industriales, depuradoras… Y podía seguir, ¿eh? Proyectos de artén de cercanía, que es un proyecto socialista que nunca abandonaremos. Y podía seguir así. Y no terminar con la responsable gestión del Partido Socialista. Con deuda, sí, pero con gestión. Su Gobierno, el Partido Comunista, el del lado bueno de la vida, con más de 15 millones de deudas en tan solo cuatro años. El Partido Socialista, además, siempre ha contribuido al crecimiento comercial y, por supuesto, siempre al corriente del pago de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo. ¿Quiere usted hablar del pasado? Pues hablemos, pero ahora, de su partido, del Partido Comunista, el del lado bueno de la vida, donde se quieran poner las esquinas de las calles redondas, donde el lamentable suelo que pusisteis en la plaza para nuestros vecinos y vecinas de mi generación que todavía sufren la secuela física de los rebalones y accidentes ocasionados. Que, por cierto, como bien saben nuestros mayores y ellos mismos lo dicen, para evitar que nuestras cofradías pasen por la plaza. La subida a la contribución, las tierras de rebozo y continuo. Dejasteis un pueblo anclado en el pasado y sin proyectos de futuro. ¿Qué es lo que queréis hacer ahora? Dedíquese a gobernar y deje de criticar a quien ha sabido, sabe y sabrá hacer lo que no es otro que el Partido Socialista. El 22 de marzo vota Socialista. Vota por Susana Díaz. Y el 24 de mayo el pueblo de los palacios recuperará su ilusión y el futuro por el camino perfecto. Porque nos une los palacios. Porque nos une Andalucía. Porque nos une Belén Gallango y Susana Díaz. Vota Partido Socialista. El portavoz popular en el ayuntamiento, Antonio Romero, junto con el presidente de la agrupación local del Partido Popular, Rafael Ruiz, celebró ayer una rueda de prensa en la Plaza de las Flores. Desde allí, Romero pidió el voto para el Partido Popular, asegurando que es el partido que representa el cambio que necesita Andalucía. Hay dos posibilidades de cara al próximo domingo, las elecciones al Parlamento de Andalucía. La posibilidad de querer el cambio y la posibilidad de no querer el cambio en Andalucía. A aquellos vecinos de nuestro pueblo que, con todo el respeto del mundo, no quieren que haya cambio en Andalucía, pues esos vecinos, a partir de este momento, y en lo que se refiere a esta rueda de prensa, estarían perdiendo el tiempo conmigo. Porque si esos vecinos, los vecinos de nuestro pueblo, quieren que sigamos con una Andalucía, con unas tazas de paro más altas que en el resto de España, con unos hospitales colazados, con unos juzgados colazados, con unos índices de fracaso escolar más altos que en el resto del país, con unos índices de fracaso escolar también enormes, etcétera, etcétera, con muchísima corrupción en los rincones de esta Andalucía nuestra, si nuestros vecinos y los palaciegos, hay palaciegos que quieren eso, que eso continúe en definitiva igual, pues esos palaciegos en realidad poco hay que decirles. Porque las opciones para seguir así están claras. Votar al Partido Socialista, que lleva 40 años. Votar a Izquierda Unida, que lo que ha hecho es servir de partido de confianza del Partido Socialista en los últimos tres años. O votar a Ciudadanos, porque sencillamente Ciudadanos aquí no viene representado por Albert Rivera. Aquí el candidato a la Junta de Andalucía es Juan Marín. Juan Marín es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y lleva ocho años, y lo tienen que saber nuestros vecinos, cogobernando con el Partido Socialista. Luego, por lo tanto, aquellos vecinos de nuestro pueblo, que en definitiva quieren que todo continúe igual, a esos vecinos poco se les puede decir, que sigan votando lo que consideren oportuno. Yo me quiero dirigir hoy realmente a aquellos vecinos que sí que quieren el cambio en Andalucía, que quieren que nuestra tierra se sitúe al nivel del resto de España y del resto de Europa en relación con el empleo. A aquellos vecinos de nuestro pueblo que quieren que Andalucía no esté a la cola en educación, en sanidad, en justicia, en industria, en agricultura. En definitiva, que nos situemos a un nivel en desarrollo económico y en todas las demás áreas del resto de Europa. A esos vecinos de los palacios quiero dirigirme especialmente hoy y decirles que el cambio viene representado por el Partido Popular. Es la hora del cambio de un partido excentro, un partido reformista, un partido encabezado por Juanma Moreno. Juanma Moreno, que en los debates de estos últimos días ha dado un repaso total y absoluto con argumentos políticos a Susana Díaz y la he dejado en evidencia. El Partido Popular representa el cambio que necesita Andalucía. Por eso les digo a aquellos palaciegos que quieren el cambio, que realmente quieren el cambio en nuestra tierra de una vez por todas, que voten Partido Popular. Seguimos ahora con otras noticias. Comisiones Obreras está desarrollando por toda Andalucía una campaña de recogida de firmas para presentar al Parlamento Andaluz una iniciativa legislativa popular con el objetivo de conseguir una renta básica de inclusión dirigida a personas sin recursos ni prestaciones. Esta mañana dicha campaña llegaba a los palacios y Villafranca. A las puertas del Ayuntamiento palaciegos responsables del sindicato, Comisiones Obreras informaban a los vecinos sobre esta iniciativa legislativa popular y pedían su firma para poder presentarla al Parlamento Andaluz. Se reivindican dos derechos fundamentales, una renta básica para personas sin recursos ni prestaciones, que se destinaría a cubrir necesidades como agua, luz o vivienda y un plan de inclusión sociolaboral. Según Comisiones Obreras, el 67% de los hogares en Andalucía tienen serias dificultades para llegar a final de mes y más de 280.000 personas viven en hogares sin ingresos de ningún tipo. Por ello, a través de esta iniciativa, se exige que se articule el derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 23, que reivindica una renta que se configure como un derecho subjetivo, universal y exigible a los gobiernos. Esta iniciativa legislativa popular contempla la renta básica como un derecho a percibir una prestación económica mensual durante el tiempo que se acredite la situación de necesidad. Al mismo tiempo, incluye el derecho a disponer de un plan individualizado, para la inclusión sociolaboral que contenga medidas para encontrar un empleo, vivienda, salud, educación u otros. La prestación económica, según lo informado por Comisiones Obreras, se establecerá entre el 80 y el 128% del IPREM, el indicador de renta de efectos múltiples, es decir, entre 426 y 681 euros en función del número de miembros de la unidad familiar o de convivencia cuando no existan otros ingresos. Esta campaña de recogida de firmas, que llegaba esta mañana a los Palacios y Villafranca, se desarrolla por los municipios de mayor número de habitantes de la provincia de Sevilla, por la capital y por el resto de provincias andaluzas. Esta mañana, el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández acogía por tercer año consecutivo una cita organizada por el Colegio de Educación Primaria El Palenque y dirigida fundamentalmente al alumnado. Se trata del concierto didáctico que ofrece la banda de Tablada. Se está convirtiendo en todo un clásico en nuestra localidad. Hablamos del concierto didáctico que por tercer año consecutivo ofrece en los Palacios y Villafranca, de forma desinteresada, la banda de música del acuartelamiento aéreo de Tablada. Se trata de una actividad organizada por el Colegio Público El Palenque que en este día se desplaza hasta el Teatro Municipal para disfrutar de la cita musical. La banda de música del acuartelamiento aéreo de Tablada cuenta con gran prestigio entre este tipo de formaciones musicales y la podemos ver en actos tanto civiles como militares en distintos puntos de Andalucía y de Extremadura. En este caso ofrece un concierto didáctico adaptado a los niños en edad escolar, de ahí que el repertorio de temas se centra en las bandas sonoras de películas infantiles como La Bella y la Bestia, Aladín o Los Picapiedra. También hay temas de series tan conocidas como Los Simpsons, temas dedicados a los payasos Gabi, Fofó, Miliki y Fofito o temas más clásicos como El Sitio de Zaragoza. Tampoco han faltado en el repertorio marchas procesionales como Paz a la Virgen Macarena o Estrella Sublime. Los temas musicales, cabe destacar, se acompañan de imágenes proyectadas en la gran pantalla del Teatro Pedro Pérez Fernández. Para culminar el concierto se interpretó el clásico Paquito el Chocolatero, que contó con la participación de los alumnos presentes en el Teatro Municipal, quienes, una vez más, disfrutaron de la música. Como nota informativa, decirles que la Delegación Municipal de Deportes celebrará un curso de árbitro de fútbol sala desde el 13 hasta el 17 de abril en el Polideportivo Municipal, en horario de 8 a 9 y media de la tarde. Las personas interesadas en obtener más información o realizar sus inscripciones podrán dirigirse a la propia Delegación de Deportes, en horario de 8 a 3 hasta el viernes 10 de abril. Nos marchamos unos minutos a publicidad y regresamos con más noticias. Regresamos con otras noticias locales. La hermandad del Gran Poder, a través de la Diputación de Caridad, organizan la sexta Exaltación a la Saeta, que va a tener lugar este viernes 20 de marzo, a partir de las 9 y media de la noche, en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández. En esta edición, la comisión organizadora ha decidido rendir homenaje al cantante palaciego Manuel Horta, quien también ha sido un activo saetero en la Semana Santa Palaciega desde muy pequeño, así como devoto de los titulares de esta corporación religiosa, especialmente del Señor del Gran Poder. En dicha exaltación también participarán los cantadores y saeteros palaciegos Juanelo, Isa Amador, Paqui Barea, Matilde García, así como el reconocido cantante utrerano Manuel Durán y el guitarrista Fernando Larios. Desde la Diputación de Caridad de la Hermandad del Gran Poder se ha establecido que aquellas personas que deseen asistir a esta exaltación a la Saeta, en la que se rendirá homenaje a Manuel Horta, podrán conseguir su entrada canjeando la misma por alimentos, de 3 a 5 kilos. Los puntos donde se pueden realizar dichos canjeos son la propia Casa Hermandad del Gran Poder, Carnicería Mercedes en la calle Rafael Alberti, Geror Kling en la calle Miguel Hernández y en el supermercadito situado en la calle Pedro I junto a la oficina de Correos. También se podrán canjear las entradas en la taquilla del teatro el mismo día del espectáculo, desde dos horas antes del inicio del mismo. Con esta nueva iniciativa, la Hermandad del Gran Poder continúa colaborando con las familias más desfavorecidas de nuestro pueblo. La actualidad deportiva hoy se centra en el futbol sala porque en la última jornada disputada por el club deportivo Multisport, que se enfrentaba al líder de su grupo, el Seret Deportivo, terminó el encuentro empatando a pesar de ir prácticamente durante todo el partido por delante en el marcador. De esta manera, el Multisport mantiene esa valiosa segunda plaza con cuatro puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor. Este fin de semana, el club deportivo Multisport se enfrentó al líder de su grupo, el Jerez Deportivo, en un encuentro que se disputó en arcos de la frontera al tener el equipo gaditano su terreno de juego sancionado con un partido. A pesar de ello, las gradas se llenaron de aficionados que en todo momento se volcaron en animar a sus jugadores de Jerez, ya que tanto la victoria como el mismo empate les haría campeones. El partido fue muy intenso, con mucha presión arriba por parte de los dos conjuntos. El primer tanto llegaba en un despeje del portero local que con suerte entró por la escuadra del equipo palaciego. Fue entonces cuando el Multisport puso todas sus ganas para sacar el partido a favor. Muestra de ello fueron dos contras en las que Ratón consiguió dos goles para el equipo palaciego. El tercero fue obra de una jugada personal de Parra. El marcador en ese momento, 1-3, reflejaba el buen juego del Multisport a pesar de tener en contra las decisiones del árbitro. En la segunda parte el dominio local se hizo patente, aunque el Multisport creara muchas ocasiones y mucho peligro con sus contras. A falta de 10 minutos, el Jerez deportivo materializó el 2-3 y dos minutos después David volvió a aumentar la ventaja palaciega. Como el Jerez no encontraba la forma de meter la pelota entre los tres palos, optó por adelantar a su portero para contar con un jugador más. Fue entonces cuando el equipo de Cádiz demostró que sabe jugar al fútbol sala y lo hace muy bien, porque a pesar de la buena defensa que también demostró tener el Multisport, el Jerez consiguió el empate 4-4, con el que parece se conformaron ambos conjuntos. Este resultado deja al Multisport segundo clasificado con cuatro puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Jerez-Fútbol Sala, que también empató a dos en el encuentro que disputó ante el Heliópolis. El equipo palacigo de Fútbol Sala tiene previsto jugar su próximo encuentro como local este domingo a partir de las 12 de la mañana en el pabellón José Moral. Pues con la información referente al Club Deportivo Multisport, concluimos la información deportiva de hoy. Momento ahora para la previsión meteorológica. Vientos flojos de componente este. Con la previsión del tiempo, concluimos esta edición informativa. Que pasen muy buenas noches, les dejamos con nuestra compañera Carmen Rejano el nuevo programa de La Chicota. Hasta mañana.